Le empataron en este caso los del Tigre y ahora le está ganando a Royal Party en este primer tiempo. Tempranito se anotó el gol a los 6 minutos. Goles son amores y no buenas razones, dice la gran frase del caballo Saucedo. Rodrigo Ramallo te comentó. ¡Ah, Ramallo! ¡Qué bien! Me alegra, me alegra por Rodri. En 28 minutos de la primera parte, con gol de Rodrigo Ramallo, ya también está ganando la gente de San José 1 a 0. ¿Qué te parece? Gracias. Muy bien, todavía hay mucha tela por cortar. Sabemos que el equipo de Royal Party también tiene cosas interesantes, así que hay que esperar. Bueno, muchos dicen, ¿no? A Royal Party teníamos que verlo de esta manera, en condición de visitar. Exactamente. Y mira cómo le está yendo hasta el momento, ¿no? Bueno, esto está comenzando. Vamos a iniciar el programa, Eduardo, y vamos a ir con lo que tú me decías, ¿no?